¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver, eh, sí, claro. ¿Dónde vais? Quietos todos. Mantener esta posición. Aquí arriba, en la montaña, estaremos bien. Sí, 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 sí. Vamos a apuntar hacia allá y creo que esta colina nos vamos a quedar. ¡Vamos, los del pollo! ¡Venid para aquí! Ahí, ahí, os quiero ver. Por ahí vienen ya. Vamos a decirles a los de la caballería que nos sigan. Nos sigan. La infantería va a formar aquí un perímetro. De hecho, creo que puedo avanzar hasta aquí a los arqueros sin mayor problema. Y montar el perímetro de infantería un poco más adelante. Arqueros, mantener esta posición. Infantería, cargad. Caballería, cargad. Vamos allá, señores, al carajo. ¡Vamos a ver si se la ha comido buena! Ahí va a haber pocos caballeros que tengo. Pero bueno, habíamos conseguido un caballero por fin ya. ¡Uy, uy! Están cayendo como chinos nuestros aliados. Mucho morado y mucho azulito rojo de ese... Bueno, aquí están distraídos. Dentro de poco le vamos a dar la vuelta a esto. No os preocupéis que enseguida... ¡Oh! ¡Han matado a un campesino! ¡Rayos! Los campesinos también luchan, por lo menos. Está bien. Ya que venimos a rescatarles, echan una mano. ¡Oh! Ese norteño va bien armado. Bueno, ya está. Cartelitos verdes por todos lados. Granjero muerto, milicia... ¡Han matado a un miliciano, malditos! ¡He subido al level 10! Hombre, después de todo lo que habíamos matado, tenemos que tener un par de niveles para subir después de la última batalla. Bueno, del último capítulo, quiero decir. Habíamos dejado hasta el apuntador muerto. Mira, mira, este por la espalda. ¡Ay, qué pena! A espadazos, pues... ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Toma! ¿Me he matado yo? Sí. ¡Oh! Ahí había otro, no lo he visto. ¡Oh! El arquero ese se lo ha clavado bien. Y por aquí, ¿quién queda? Que os voy a atascaros. ¡Oh! Estáis todos pegándole a uno, pero a saber quién es ese uno. ¡Pobre desgracioso! ¡Y a quien sea! ¡Ah! ¡Está aquí! Habéis recibido cero puntos de daño. Bueno. Bueno, que lo mataréis, ¿no? Entre todos. ¡Hostia! ¿Veis con lo que os digo que sois resistentes los norteños? ¡Madre mía! ¡Ah! Era el hard. Hard Gundur dejado inconsciente, vale. Un muerto y un herido solamente. Muy bien. ¡Qué rabia que esté saliendo el buje ese todo el rato! Pero bueno. Gracias por vuestra ayuda. Vuestra relación con el reino ha mejorado de 32 a 36. Ha logrado escapar. Y prisioneros me temo que no podemos coger más. Pero hemos rescatado a un escaramuzador. Contratado. Y a un ballestero. ¡Estupendo! Prisioneros no podemos coger. Pues listo. Ahora vamos a subir de nivel a un montón de gente. Vea. Un arma de 80. No sé. Algo muy malo tenemos que quitarnos para que nos merezca la pena coger eso. Camisa hecha. Girones de 2. Botas de 13. Un escudo 26. Venga. 80. 72. 60. Y así se va a quedar. 37 de Henares. Algunos soldados están listos para mejorar. Un par de reclutas a milicianos. Milicianos. Voy a poner dos soldados y un escaramuzador. Tenemos ya nueve escaramuzadores. No os creáis que tenemos pocos proyectiles. Necesitamos más hombres de armas porque había que entregar seis. Un ballestero de élite. ¡Qué bueno! Este ya está top level. Para arriba con el caballero y con el infante que mejora sargento. Madre mía. Tenemos ya. Esto es la creme de la creme. O sea, el caballero es lo mejor de caballería. El ballestero de élite es lo mejor a distancia. Y el sargento suadiano es lo mejor cuerpo a cuerpo. Ya si os fijáis no me da la opción de mejorarlos más como a los demás. O sea que ya tenemos tres topas top tier. Y yo he subido de nivel que vamos a ir ahora mismo. Personaje. Ah, tenemos dos nivelillos. Vale. Vamos a acabar ese punto de agilidad que teníamos pendiente. Y me estoy debatiendo entre inteligencia y carisma. Creo que le voy a dar al carisma hasta 15 para mejorar el liderazgo. Y luego ya veremos qué nos hace falta. Porque manejar inventario también me gustaría, el administrar inventario. Pero es que eso depende de la inteligencia. Y subir tres puntillos, hombre, nos vendría bien para rellenar todas las habilidades. Subir tres puntillos de inteligencia. Cada vez que subimos un punto de inteligencia nos regalan un punto extra de habilidad. Lo cual está muy bien. Inteligencia o carisma. Inteligencia o carisma. Yo soy un tipo carismático. No soy muy listo, pero soy carismático. Es lo que hay. Vamos a darle al carisma hasta 15 y luego igual le subiré la inteligencia a 12. Inteligencia. Va, tira. Estoy en dudas. Venga. Vamos a ponerle escudo. Necesitamos atletismo. Sí que quiero que corra como una gallina sin cabeza. Liderar lo tenemos. Comerciar. Tenemos cartímener. Manejar prisioneros para llevar 20 estaría bien. Son 250 denares más por ronda. Ingeniería. Grupo. Grupo. Habilidad de grupo. Habilidad de grupo. Habilidad de líder. No podemos subir. Habilidad de grupo. De grupo. De grupo. De grupo. Hombre, instruir. Podemos empezar a subir. De esta forma, todas las noches, de forma pasiva, les damos experiencia a nuestras tropas. Esta viene muy bien. Sí. Más adelante, seguro que sí. Saquear es de grupo. Arquería montada no me interesa. Cabalgar. Atletismo. Escudo. Voy a darle instruir. Al principio da una mierda de experiencia. Cuatro puntillos por noche. Pero luego sí que se va dopando. Luego son 10. Luego 16. Luego son 23. Y al final viene muy bien. Conforme vamos reclutando hombres, nos ayuda a subirlos mucho más rápido de nivel. Y voy a seguir subiendo la habilidad de lanzamiento para el día que consiga un arma decente. No ser un garrulo total. Bueno, y ahora ya sí, cada uno... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy la puta madre! Vienen 110 hombres. 120 hombres. Y vais de cabeza contra ellos. ¿Qué hacéis? ¡Joder! 44 contra 120. Y yo tengo otros 40 hombres. 35. Sería la batalla más jodida que hemos hecho jamás. Es que no quiero abandonarnos. Venga, ven a ayudarme, hostia. Con tus 20 hombres sí que podemos. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué hago? No puedo entrar ahí. Mis tropas son de mantequilla y están heridas todas. Es que ¿cuántas tropas tengo despiertas? 35. 44. 35. Somos 80. 80 contra 120. Que no, que les abandono. ¡Ay, mire! Y Riverette está siendo asaltado por aliados. Nada, nada. Voy a ver si... ¡Ahí va! Ha huido quien sea. Lo habéis visto, ¿no? De repente salían caballitos por ahí. Han dejado hombres atrás y han echado a correr. Voy a ver si encuentro algún noble por aquí. Le digo, ¿me seguiréis? Tengo un plan. Y me dirá, eso no sería muy apropiado, Sir Pollo. ¿No sería más correcto que me seguiréis vos? Vamos a ver. Dor de Linar. Me llamo Sir Pollo Lass. Soy el conde de Tatatau y yo con Batisteis. ¿Tenéis alguna tarea? Mi hermano, el conde Haringos, ha sido hecho prisionero por el rey Graved. Del reino de Rodok. Normalmente dotamos a nuestros... ¡Ah, ta, 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 ta! Libertad condicional. No voy a ir a rescatarlo a un rey enemigo, no. Lo siento. ¿Alguna tarea para mí? Que no, que esa no quiero hacerla. Cojones. Otra. Vamos a hablar con el otro, a ver si está más... Aldeanos han ido a la batalla y dando vuestras tropas. No, hombre, si estos son amigos. Podría sugeriros un plan. Estamos siendo atacados, pero podríamos rechazar al enemigo. No importa. Da igual. Es que no me sé los nombres tampoco. Dar un segundo. A ver, ¿dónde cojones les quiero mandar? Castillo, Gelbeji, que va. Para rato me van a seguir. Vamos a ir a reclutar hombres. Vamos a ir a comerciar. Estamos hechos mierda. Vamos a ir a su uno. Tenemos el inventario hasta arriba. Vamos de prisioneros hasta arriba. Ha sido una gran victoria. Hemos subido un huevo de nivel. Hemos ganado un montón de renombre. Vamos a tomárnoslo con calma para no liarla. Uno de vuestros prisioneros, Halora, ha escapado. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Un noble menos. Ahora digo, cáspita, se me ha escapado. A ver el conde Clarbus que nos cuenta. Ir al castillo. O si estoy además con poca vida. Tengo que curarme. Conde Clarbus. Hoy que combatisteis, tenéis alguna tarea. Mi hijo ha sido hecho prisionero. Qué pesados sois con los prisioneros. Cojones. Que yo os regalo todos los nobles que queráis. Pues nada. Disculpadme, debo partir. Teníamos un montón de misiones. A ver. Seis hombres de armas. Estos ya los tenemos. Vamos a preguntar a ver dónde está el conde Rafarch. Lidiana. Necesito saber dónde se encuentra alguien. Rafarch. He dicho Rafarch. Rafarch. Y debería estar cerca de Dirim en los campos. Vale. Vamos a comerciar primero. Merquiado. Merquiado de bienes. Oigo, aceite a 450. Espirar que cojo la libreta de papapollo. Y vamos a empezar a negociar en condiciones. Tenemos 1.300 denares. No está mal. Va a empezar un pequeño imperio ya económico. A ver un segundito. Vale. Aquí está la hoja. Vino. Vino a 169. Esto está muy barato. Yo creo que lo compré a 200. O sea que lo guardo. Estas armas fuera que es todo morralla. El trigo no lo voy a vender. Ah, bueno. 25 sí. Lo compramos más barato. Voy a vender unos fardos de trigo. Cerveza 117. Es más o menos lo que pagamos. Sí. 120 la compré o así. Si se da en bruto. La voy a vender por quitarme la de en medio. Esto fuera. 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 Palo con clavo con herrumbre. O sea que arma más patética. Pollo maloliente. Vamos a vender el pollo maloliente que se está poniendo pocho ya. Voy a quitar todo esto. Ya iremos cogiendo armas y armaduras buenas más adelante. De momento nada. Esta habíamos dicho que era buena. Así un 32.8 pa' borcha habíamos dicho. Voy a dejarle también un escudo que creo que no lleva. Y un casco. Un arma ligera. Vale. Así lo vamos a dejar. 39. Vamos a dejarle esta espada que es la mejor. Y comprar algo aquí. Pues no lo sé. Igual un par de ánforas de aceite a 450. Es un poco arriesgado. Pero viendo que tenemos pasta vamos a jugárnosla. Recibiremos 55 denares. Y así le dejo estas dos basuras. Y listo. Vamos a ir a la taberna a ver si hay alguien. Oh, comisionista de rescates. Qué bien. Qué bien, qué bien. Lancero de rodó que entrenado son los que tenemos que guardar. Que ahora habrá que ir a pegarse con los otros. Soldado de opión, nórdico, el conde. Los condes no podemos venderlos a los rescates. Nos lo tienen que ofrecer. Su facción, directamente el rescate. Pero bueno, muy bien. Tesoro casi 2.000 denares ya. Hecho. ¿Quién más hay aquí? Nada. Unos jinetes mercenarios. Estos son buenísimos. Lo que es que son carísimos de mantener. Ahora mismo no hay forma de que podamos mantener a esa gente. Pues salimos de aquí. Vamos a dar una vuelta. Nos han dicho que estaba cerca de los campos de Dirim. Y también teníamos que recaudar la deuda de Lord Haringoth. Pero estaba prisionero la última vez que preguntamos. Voy a preguntar otra vez. No vaya a ser que ande por aquí cerca y lo hayan liberado. Que además hay que aprovechar. Ahora que tenemos dinero podemos recaudar la deuda. ¿Dónde se encuentra alguien? Haringoth. Se encuentra en Cantividad en Helcala. Mierda. Vale, pues hacia Dirim pasando por todas las aldeas que podamos que no estén saqueadas. Que me parece que, joder, nos están dando por todos lados. Voy a ir por Yaragar. Es que necesitamos hombres. ¿Cuántos hombres tenemos? 40 y podemos llevar hasta 49. Tenemos 9 huecos en el ejército. Oh, mira quién va por ahí. El conde Plays. Este es el que nos ha dejado tirados. Que no ha querido venir a ayudarnos a luchar contra los otros. Di que le quedaban 13 hombres en pie de los veintitantos. O sea que tampoco me extraña mucho que haya huido. Pero bueno. Con sus 13 hombres igual hubiésemos podido vencer aquella batalla. Reclutamos voluntarios. 40. Muy bien. O sea, 4 voluntarios 40 de henares. Comprar suministros. Trigo caro. Pan caro. Manzanas a precio estándar. Igual unas manzanas. ¿Cuánto me pagáis por la cerveza? Nada. Carne seca tenemos. Coles tenemos. Salchichas. Igual. No, joder. El pescado a 100 está carísimo. Lana tejida. Cerámica. Pues nada. Que os den. Me largo. Vamos a pasar por buscar a ver qué tal está el comercio en esta ciudad. Y si hay algún noble. A ver si nos dejan de ofrecer misión de ir a rescatar al hermano y al hijo de no sé cuántos de la cárcel. Visitar la taberna. ¿Quién eres tú? Jaballero mercenario. Comisionista de rescates. Adiós. Vamos al mercado. Mercado de bienes. Uy, Lana tejida baratilla. Voy a comprar, sí. Por 300 me llevo un par. Y el aceite que me pagáis, 400. Y yo lo he comprado a 400 también. Hombre, el vino me lo compran más caro. Igual me deshago de un par de ánforas. Y la cerveza, precio estándar. Debemos pagar 281, pero nos llevamos cosa buena. Está bien. Vámonos. Salimos. Nomar. Bueno, enseguida tenemos ya otra vez los cinco hombres que nos faltan. Y de ahí tenemos que ir hasta Dirim. Sean pequeños grupos de enemigos avistados cerca del castillo de Vincurt. Ahí va. ¿Qué? ¿Vamos a divertirnos un poco? Miedo me da. Hombre, si son pequeños grupos de enemigos. Pequeños grupos enemigos han sido avistados cerca de Vincurt. Pues no sé qué están haciendo por ahí. ¿Veis? Mirad, ahora como tenemos lo de instructor, entrenamiento diario completado. Experiencia total por entrenamiento, 60. Algunos soldados están listos para mejorar. Cojonúo. Un miliciano, soldado a pie y el hombre de armas. Joder, tenemos tres listos para hacer los caballeros. Es que se los tengo que dar al noble ese. Una lástima. A ver si suben más hombres de armas a infantería. El rey Novaegir está iniciando una ofensiva y aquí ya no hay ni Conan. ¿Y el amigo Borcha no ve pisadas ni nada? ¿Para esto contrato yo un rastreador? A ver qué dice Lord Plice. Y la lanzada del señor. Sí, soy un cobarde. Uy, yo os abandoné a todos. Pero es que tenía pocos hombres y... Muere. Vuestra relación ha mejorado de cero a uno. Es lo que tiene. Pegarle un puñetazo por detrás. No olvidaré cómo luchamos codo con codo. ¿Tenéis alguna tarea? No voy a dedicarme a perseguir siervos. Pues esa es una de las cosas que siempre me han puesto malo. Algunos de mis siervos trabajan en mis campos. Se han escapado los muy desgraciados. Me temo que no puedo aceptar. Vuestra relación ha bajado de cero a uno. Pero serás explotador. Toma otro puñetazo. A ver si sube. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Pues nada. A Dirim. Buena vuelta acabo de dar para intentar venir a salvar todo el de Amamón. Total, para que no hubiese nadie. ¿Eh? ¿Este árbol? ¿Cómo crece en mitad el río? Bien, bien. Bueno, por ahí va en Nomar. Habíamos mirado ya. Ahora tengo dudas si habíamos llegado hasta la aldea. Creo que sí, ¿verdad? ¿Son mis pisadas? ¿Reclutar? Pues hay otros cuatro. No sé si habíamos llegado o no, pero hay otros cuatro. No, no habíamos estado aquí. Por los bienes que hay, no. Vamos allá, marchamos y hacia Dirim. Solamente me falta una tropa, así que no voy a ir a reclutar, porque así si viene algún héroe tenemos el huequillo perfecto para escarlo. Bueno, y ahora hay que esperar que el tonto lava este siga por aquí, que esa va a ser otra. A ver, ¿o dónde ibas? ¿Pero a dónde ibas, Alma de Cántaro? ¿Qué vuelta me iba a hacer dar para llegar a la ciudad? Igual tienen algo bueno para comerciar, nunca sabes. Vamos a ver. No, voy a reclutar ese voluntario. Suministros, pan, carne de res, trigo, un queso. Hierro a 161, ya le podremos sacar algo del partido. Y la cerveza, venga, te la cambio y pon unas birras y así solamente pago 29. Arreglado. Esto es el tokomocho de toda la vida. Tratado de paz. Me han cancelado la de entregar a los seis derrubados veteranos. Esto si os acordáis, habían firmado la paz hace dos capítulos, pero como se cambió la historia, no la habían firmado. Pero esto está muy, muy bien. Castillo de Mayargo que está siendo asediado por Boru. Pero no hemos creado que estamos en paz. Igual no es mío. No sé dónde está ese castillo que me dicen. Creo que están asaltando a alguien, a otro y se han vuelto locos. Sí, no veo el castillo de Mayargo. Pujese por ningún lado. Bueno, yo tengo que estar ya llegando a Dyrin. Y a ver si está aquí el que tiene que estar... Uy, va, uy, sale mucha gente disparada. ¿Quién eres tú? Granjero, granjero, caravana. Vamos a ver a Santa Claus. ¡Hay un torneo! ¡Puta madre, güey! Vamos a ver al Conde Claus y vamos al torneo, señores. A ver si ganamos y nos hacemos ricos y famosos otra vez. ¿Tenéis alguna tarea para mí? No, deseo haceros una pregunta. Necesito saber dónde se encuentra alguien. Los Raffarch habíamos quedado. Y debería estar cerca de Veidar en los campos. La madre que lo parió como corre. ¿Dónde está Veidar? No me ha olvidado del torneo. Solamente quiero ver por dónde anda. A saber, luego miraremos el informe. Vamos al torneo. Unidos al torneo. Os encontráis en el nivel 1 del torneo. Quedan 64 participantes. Participa menos gente que en los pollos. Que cuesta, que conste. Apostamos por nuestra persona 100 denares. Y luchamos en la próxima ronda. ¡Oh, caballería, caballería! Uy, 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 uy. A ese le da buena. Lo habéis procurado 27 de daño. Nada mal, va a primera lanza. Ay, por la espalda. Qué torpes son con estos caballos y estos palos. Ay, 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 cabrón. Ay, ay, al arquero, al arquero. Con tres, este sí me atrevo. Echo de menos mi pica. ¿Qué coño? ¿Me han dejado solo? ¿Dónde están mis hombres? Ah, si están todos ahí parados en la pared Uy, qué pequeños bugs Esto todavía no lo han conseguido corregir 10 años después Manda huevos Cuando hay mucha caballería con lanzas Hay veces que se buguea un poco los torneos Es porque se dan y se dan Y no se hacen ni hostias de daño los de las lanzas Y se van apelotonando poco a poco Ah, es que para mí muy mal esto Porque claro ¡Oh, qué hostia me ha dado! ¡Cabrones! Necesito una espada ¡Au! ¡Sufre! Una espada, mi reino Por una espada, no, un escudo, no Espada de práctica, bien, bien, bien Aún tenemos una oportunidad ¡Cabrones! ¡Ay, ay! No sé yo si tenemos mucha oportunidad Que son muchos ¡Ah, mi escudo! Tengo otro, tengo otro Mierda de espada de práctica No hace daño Vale, uno A ti te pillo ahora ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fua! Es que, es que, es que, es que Son 800 Cago en Conan ¡El escudo se rompe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Enemigos Si te quedas solo contra 3 o 4 De normal te suelen dejar pasar de rondas En plan de Vale, no hay dios que aguante eso Con las armas de madera A este ciclo pillo ¡Ay, pues no! Estoy torpe ahora Tanto darle al palitro que Vamos a ver, pero Vamos a ponerlo ¡Ay! ¡Ja, ja! Ya ves si le da buena al caballo Aunque sea Vamos a ver ¡No! ¿Qué es ese azul? Por lo menos esta lanza Si se puede poner en ristre Que la que he comprado yo Para la Para el caballo La que llevamos de normal La pica esa con la que solemos pelear No me deja ponerla No sé por qué Mira, ahí sí que le he pillado 97 de daño Vamos a dar otra vuelta Es que aparte Mirad, yo de normal ataco así De acuerdo con la lanza Haciendo un clic Él hace el movimiento del brazo Para adelante y para atrás Pero Si le doy a la X Deja la lanza en ristre un rato Y si pillo a alguien Le da con toda la inercia del caballo Haciéndolo mierda Ahí por ejemplo no lo he pillado Bueno, da igual Aquí el amigo Ya se lo ha cargado el solo Pero La otra lanza que tengo La que utilizo de normal Para pelear en las batallas La X no me funciona Por alguna razón Y me jode bastante Porque En los anteriores Mountain Blade En los otros que yo he jugado Tú le dabas a la X Coño Y parecía que ibas segando césped Por ahí O sea Toda hostia con el caballo de guerra Y tira millas pa'lante Mira al arquero La que se va a comer Claro O sea No le protegen Al pobre desgraciado Uy Por hablar Creo que me han dejado solo Mis aliados Oh Sí Son solo 150 Cabrones Bien Bien Ahora te Ah Joder puta Todo el estofago Ah Vale Sin un brazo Ay Todavía quedaban arqueros míos ¿Quién hubiese dicho? Yo te salvaré Los caballos hay muertos Empotrados contra la pared Un poco dantesca la imagen Adiós Eh Sin cabeza Estupendo Conde Klaus Me cargaba Santa Klaus Oh Dios mío Voy a ir al infierno Luchamos en la próxima Oh Y se me ha olvidado apostar Joder Estoy emocionado ya Con el torneo Soy un arquero No quiero ser un arquero No tengo ni idea De ser arquero No Que viene Que viene Que no tenemos armas Cabrones Le he dado al caballo Alejados de mí A ver si matan a alguien A quien sea Y me dan sus armas Eh Aléjate No No me deja Ah Que hijo de puta No puedo huir Tengo atletismo Tengo atletismo Venga Soy un corredor Soy un corredor nato Protégeme rojo Mata al verde Socorro Matarlo Hijo de puta No Corre Corre arquero mío Corre No No puedo Imposible Imposible Se mire como se mire Que cabrón Que cabrón Que me va a matar Ah Que hijo de su madre Me han eliminado Del torneo Si Si Tenía toda la pinta Al ser la única persona invicta Oh Hemos perdido el torneo Que lástima Que lástima Pero bueno Es que me han dado un arco miserable Es lo que hay Eh Teníamos que ir a buscar Ver 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 Informes A ver Un segundo Que me acuerde como se hacía esto Primero voy a Reunir seis hombres de armas Luego le doy a Conde Raffarch Y desde ahí La última vez que escuchasteis hablar de él Se encontraba cerca de la aldea de Veidar Y ahora le damos Veidar Ver en mapa Y nos tiene que enseñar Más o menos Por donde está Que como no tiene que ser en la otra Pero si venimos de buscarte de ahí Cabrón Espera A ver Yo estoy en Uscal No ¿Dónde cojón estoy ahora? En Suno, ¿no? Me he perdido No, estoy bastante Estoy en Daring Yo ya es que las distancias Me vuelven loco En este juego Y me voy a deshacer Volverme hasta Praven Pero esto es la ruta De nunca acabar Bueno Pues nada Vamos a hacer la ruta Por abajo A ver si encontramos Algo por aquí Alguien con quien pegarnos O yo que sé Comerciamos un poquillo Otro capítulo Podríamos hacer No más otro capítulo Una serie más adelante Cuando acabemos esta Dentro de mucho tiempo Estaría bien hacer un comerciante O algo por el Steam No ya un noble Sino algo un poquito Un ladrón de ganado Hacemos un pícaro De las estepas Yo que sé Se puede hacer muchas cosas En este juego Comprar suministros Trigo está carísimo Qué bestias Vino más o menos El aceite no le saco nada El hierro menos todavía Vámonos de aquí Y bueno Luego está la mejor opción Para ganar dinero En este juego Que es saquear aldeas De los enemigos Generalmente Yo ahora me podría ir A Mechil Y arrasar la aldea Y forrarnos Pero forrarnos Estoy diciendo Que sacaríamos 4.000 denares Fácilmente En un momento Nos compramos Una armadura del carajo Tal cual Pero tiene dos partes malas La primera Que pierdes un montón de honor En este juego Hay dos cosas Uno es renombre Que es lo importante que eres Lo conocido que eres De acuerdo Y por otro lado Está el honor Lo honorable O deshonorable que eres Dependiendo de lo que haces Si te dedicas a salvar gente O a destruirla Y arrasarle Y robarle Tienes honor o deshonor Entonces yo este personaje Lo estoy intentando hacer honorable Por lo tanto voy a intentar No saquear ninguna aldea A no ser que sea caso De extrema necesidad En plan de Mis tropas se están muriendo De hambre Estamos en plena campaña En territorio enemigo Nadie me vende comida Yo que sé Pero vaya Casos extremos Vamos a saltar aldeas Lo demás Vamos a ser un tipo majo Que va protegiendo campesinos Aplastando ejércitos Etcétera Etcétera La economía es mucho más jodida Porque hay que ir comerciando Buscando tratos Etcétera Etcétera Sobre todo después Cuando ya tenemos que mantener Un castillo Y tenemos 300 hombres Etcétera Etcétera Pero bueno El conde Klaus desea informar Que los nobles del reino de Suadia Se reunirán para celebrar Una fiesta En el gran salón de Dirim Yo sí Pero será Es hijo de perra Me hace volver hasta Dirim ahora Pero se están riendo de mí Vamos a subir a Suno Voy a Es que claro O sea Pero será mamón Voy a preguntar A ver Dónde está el tonto lava este Que estaba en Veidar otra vez A ver si es Suno Hay alguien que me lo sepa decir Pero es que me hace ir a Dirim ¿Sabes? Es que Ay señor Conde Klargus Que no Klaus Vamos a ver Qué opina el conde Klargus Koldemeltor Viajando a Dirim Sí claro Han oído la llamada de su señor Son como los espectros del anillo Ir al castillo La prosperidad de rica normal Klargus Klargus Volvemos a encontrarnos He oído que habéis capturado Uno de nuestros enemigos El Halfarn Y que está con vos En estos momentos Puedo pagaros 1200 denares Si queréis deshaceros de él También podéis esperar Que su familia pague el rescate Claro Pero quién sabe cuánto tardarán También Te lo doy Top a ti Top a ti Top a ti 1200 denares Total para que se me escape luego Tenéis alguna tarea para mí Deseo haceros una pregunta ¿Dónde se encuentra alguien? Con The Raffarch Está viajando a Dirim Y debería estar cerca de Praven O sea que va todo el mundo A la llamada del señor Estupendo y maravilloso Pues si está cerca de Praven Y va viajando a Dirim Voy a interceptar Al conde Meltor Pagamos los sueldos Vale Taca Hoy que combatisteis ¿Alguna tarea para mí? No Pues adiós Yo voy a interceptar a este Luego vamos a Dirim Todos juntitos Pero yo quiero interceptar Al tipo este Así que claro A saber por dónde viene Aquí Te pillé Por fin Toma tus jodidos caballeros Que me están costando Un ojo de la cara Sobre ese trabajo Que me encargasteis Desde luego Aquí tenéis seis hombres De armas suadeanos Vuestra relación de uno a cuatro Buenos chicos Bla 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 ¿Y no me pagas nada? ¿Ya está? ¿Tú pagado? Pues nada Tengo un asunto delicado Que le he ido a la intención Y ningún servidor de confianza Para llevarlo a cabo El caso es que tengo Un espía en Sargoth Para que vigile aquellos asuntos Y me informe de cualquier cosa Que pudiera adquirirme atención Cada semana envío a alguien A revisar los informes del espía Y entregármelos a mí El trabajo es vuestro Si lo deseáis Creo que no Irme hasta Sargoth Ahora mismo no me interesa nada Debo declinar A total Para recoger unos papeles De un espía Me quería mandar Hasta aquí en mitad A ver si me meto ahí Es que me van a dar Por todos los lados Los del norte Más adelante Cuando tengamos un ejército De verdad O al revés Deje mi ejército En un castillo Y me vaya en plan Infiltrado Sí que haremos estas misiones Pero ahora mismo Que estamos intentando Crecer nuestro renombre Formar una base De un ejército Hasta que nos den un castillo O una aldea Que manejar o algo No tiene mucho sentido Acertar esas misiones Vamos a ver Si corren un poquillo ¿Quién anda ahí? Rey Harlaus Majo ¿Qué tal? Volvemos a encontrarnos Así que cruzasteis espadas Con y salisteis Vectorioso A ver Uy, uy, sí, sí ¿Tenéis alguna tarea para mí? Mi señor Deseo convertirme En un hombre De vuestra confianza Y luchar por vuestro honor Tenéis fama De hombre de armas valiente Y de gran líder Sir Pollo Alast Me complacería Aceptar vuestra espada A mi servicio Y concederos el vasallaje Si estáis en condiciones De jurarme lealtad Cuando queráis Mi señor Bien Entonces repetir El juramento conmigo Os juro lealtad Como legítimo soberano Del reino de Suadia Permaneceré como vuestro fiel vasallo Hasta que mi aliento se agote Y estaré a vuestro lado Para luchar contra vuestros enemigos Si necesitáis mi espada Por último Aceptará vuestras legítimas demandas Y aquellas de vuestros legítimos herederos Como niñas Vale Muy bien Me habéis otorgado vuestro juramento solemne Sin el Pollo Mantenerlo siempre Con el debido coraje y devoción Sois mi leal Blablabla Además os doy el feudo de Nemeja Con todas sus rentas y beneficios Habéis hecho lo correcto Sir Pollo Sirviendo Servidme bien Y llegaréis lejos Vale Os lo agradezco mi señor Tengo grandes esperanzas en vos Blablabla Blablabla Yo me quiero ir a mis tierras Joder Me han dado una aldea fronteriza Mirad Nemeja Joder Me la ha dado Y está saqueada ya Pero será mamón Bueno Pues vamos a ir a Dirim Que es donde nos había llamado al principio Para el fiestorro ese Y después volveremos a Nemeja A manejar un poco esto Es que cuando está recién saqueado No podemos hacer nada Luego pues iremos Y podemos construir edificios Nos darán dinerillos Yo que sé Ese tipo de cosas Tenemos una aldea Motivo de celebración Y bueno Llevamos ya media horilla de capítulo Creo que lo voy a dejar hasta aquí Mañana lo que haremos será eso Ir a Dirim Acudiremos al fiestorro Con copete ese Que nos han preparado Luego yo creo que iré por aquí Para darle un poquillo de mambo al asunto A ver si nos encontramos con algún verde Tal cual Haremos la ronda por aquí Y llegaremos a Nemeja A administrarla Nada más Como siempre Muchísimas gracias por verlo Espero que os haya gustado el capítulo Tenemos un nuevo mariscal Por lo que se ve Que es el conde Claus Al pobre Santa Claus Lo han puesto a mandar Como siempre Muchísimas gracias por verlo Podéis darle like Compartirlo Suscribiros Un saludo Y hasta mañana